Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Vamos con información muy importante. Janine Añez, expresidenta interina de Bolivia, intentó quitarse la vida. Añez está completamente estable y que las lesiones que presenta son superficiales, informó el ministro de Gobierno en Bolivia. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El gobierno boliviano informó este sábado que la expresidenta transitoria de Bolivia, Janine Añez, pretendió lesionarse en la cárcel donde cumple su detención preventiva, pero se encuentra estable. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó en una conferencia de prensa que en la madrugada de este sábado Añez intentó generarse una autolesión y que presenta algunos rasguños en uno de sus brazos. Castillo sostuvo que Añez está completamente estable y que las lesiones que presenta son superficiales. Agregó que la exmandataria tiene todas las condiciones vitales para cumplir su detención preventiva y que se respetan sus derechos. Añez que está detenida en una cárcel en La Paz con problemas de salud como la hipertensión arterial y la depresión. Este mes salió del penal para realizarse una serie de pruebas médicas. Llamado urgente, en tanto, los expresidentes Carlos Mesa, Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroca Ramírez expresaron su preocupación por la salud de Añez a través de una carta firmada por 23 en la que hacen un llamado urgente al órgano judicial y la Fiscalía General del Estado para preservar la integridad física y psicológica de Añez. Los tres exmandatarios señalaron en la misiva que los informes médicos y las imágenes que la expresidenta evidencian del deterioro de su salud, por lo que consideran que es crucial e inaplazable revisar su situación jurídica que le permita defenderse resguardando su derecho a la salud. Mantener a la expresidenta detenida puede contraer consecuencias lamentables para ella, su familia y el país. Indica la carta que enfatiza imponer los derechos humanos por encima de cualquier disputa política. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. Recuerden activar la campana de notificaciones, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Cochabamba, el movimiento al socialismo asegura que la exmandataria busca victimizarse, mientras que la oposición conformará una comisión para exigir la liberación de Janine Añez. Para el movimiento al socialismo, la expresidenta busca cambiar su imagen ante la población victimizándose. Así se refirió el diputado Santos Mamani, quien recalcó que el informe del grupo interdisciplinario independiente concluyó que los hechos violentos ocurridos en el puente Guayani fue una masacre y Añez debe responder a los cargos. Victimizarse de intentar atentar su interioridad física para que la población pueda tener otra imagen. Está buscando una y otra vez de victimizarse. No, no nos olvidemos que hay varios hechos que se han suscitado en el año dos mil diecinueve. El tema de que se acaba en cata todavía que está en procesos de investigación. Recientemente la GIEI ha emitido un informe. El legislador opositor Jorge Comadina indicó que el trato del gobierno hacia la exmandataria es inhumano y que debe ser liberada para defenderse con todas las garantías constitucionales y de derechos humanos. Si no es un juicio político, si no es una venganza y que esté debidamente encaminado, lo que supone otorgarle la libertad inmediata para que pueda defenderse. Nos sorprende pues, como a todos los bolivianos, esta encarnizada persecución contra Yanín Añez, mientras que otro de los responsables de los conflictos del dos mil diecinueve, el expresidente Evo Morales, no ha sido responsabilizado y no se le ha abierto a proceso alguno. La expresidenta transitoria continúa tras las rejas. Pide estar al lado de su familia para afrontar las denuncias en su contra. Su estado de salud es inmejorable, según los médicos. Comenzamos con la información en vivo. Estamos con nuestro periodista Rubén Ariñez y nos vamos hasta el penal de Miraflores en Laplaz. ¿Cuál es el estado de salud del expresidente Yanine Añez? Adelante usted. Así es, nos encontramos en el penal de Miraflores. La salud de la exmandataria es estable, como nos han informado los familiares hace algunos minutos. En este punto se ha instalado nuevamente una vigilia, como sucedió ayer, a diferencia de las horas pasadas. Aquí también está la hija de la exmandataria, doña Carolina Rivera. Por favor, le ruego que nos atienda. ¿Cómo está su madre a este momento? ¿Cómo ha amanecido ella? Bueno, ella está muy delicada y por el hecho de ayer también ya manifestó al psiquiatra que está también en una depresión severa. Son muchas cosas las que está padeciendo mi madre. Empezando por su enfermedad de base, que es la hipertensión, que su hipertensión es muy fructuosa. Llega a niveles altos, como un día o otro, más bien es muy baja. Piensan que solamente llenándola de medicamentos van a resolver su problema y no es así. Ella necesita un tratamiento médico integral. Aparte de la hipertensión, también sufre crisis de nervio y también ahora está con una depresión severa. Está recibiendo tratamiento médico. Se sabe que la ha visitado también especialistas en psicología y psiquiatría. Bueno, el día de ayer la visitó, bueno, vino aquí también el psiquiatra por parte del gobierno. Habló conmigo. Yo lo que necesito también es que ellos cumplan su palabra, que me den, y hablo del régimen penitenciario, que me den todo el informe médico de mi madre, su historia clínica. Yo tengo que traer también a un psicólogo para que, bueno, para que ella tenga terapias, pero necesitan saber también los antecedentes, ¿no?, que dice, que dijo el psiquiatra, y eso es lo que no han hecho hasta ahora, ¿no?, darnos todo el informe médico y la historia clínica de mi madre. Ella comió. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Usted qué le dio? Ella está comiendo, está comiendo, y eso es lo que yo la manifesté también el viernes en la Junta Médica, que no es que mi madre no quiera comer, no puede comer, no puede comer. Ella intenta comer y después le vienen como náuseas. También hay que ver ese aspecto, ¿no?, de que cómo podemos hacer para que ella coma tranquila. Y vuelvo a repetir, no es que no quiera comer, sino que no puede. Y, bueno, también está padeciendo de la crisis nerviosa, que se le da tranquilizante. Y pienso que no es lo adecuado llenarla de medicamentos, porque ellos lo quieren llenar de medicamentos solamente para mantenerla aquí presa, ¿no? Se ha conocido de una última disposición que uno de ustedes, ¿no?, usted o su hermano la acompañen. ¿Se sabe que anoche su hermano quedó acá en el penal para acompañar a su mamá? Sí, bueno, pedimos que ella tiene que estar con alguien las 24 horas por su seguridad y para que ella esté tranquila. Querían ponerle un custodio, que no es conveniente ya debido también a sus nervios que tiene, a su estado anímico también, ¿no? Así que pedimos que sea un familiar. Nos dijeron que sí, que va a estar acompañada constantemente estos días. Mi hermano se quedó a dormir anoche. Ahora también estuvo mi tía, la hermana de mi madre, que llegó. Y en las horas de la tarde yo voy a ingresar. Ella le hace muy bien. Vuelvo a decirle que lo que... Le hace muy bien que está acompañada. Antes no nos dejaban estar con ella. Solamente estábamos 15, 20 minutos máximo. Y, bueno, lo que ella necesita también es una atención médica integral, ¿no?, porque ella está padeciendo de varias cosas. El detonante que hubo, aparte de todas las amenazas, todos los procesos inventados que hace este gobierno, es también el hostigamiento por parte de Franz Laura, que es el director departamental del régimen penitenciario, que la hostiga, quiere humillarla, quiere este... Bueno, ella siente un acoso muy grande de él, las amenazas constantes. Y el detonante fue también que quieran hacerme procesos a mí. El movimiento socialismo sabe que tocar a una hija es lo peor que le pueden hacer a una madre. Y esto fue lo que consiguieron. Esto es lo que quería el movimiento socialismo y consiguió. Ahora, hace algunas horas también han llegado hasta este punto representantes de organismos internacionales. ¿Quiénes han llegado, por favor, doña Carolina? Bueno, llegó la Comisión Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.